Música Sí, hace un mes que desapareció Mika y muerto. Estamos aquí nuevamente pidiendo a ver si que aparezca de llano y bueno, también a través de todo lo que pasa con las otras víctimas, también somos víctimas de esto y nadie tiene la respuesta, nadie tiene la respuesta a esto. La verdad que tengo muy pocas ganas de hablar y no quiero hablar casi porque realmente la impotencia no me deja hablar, porque realmente tenés que estar mendigando tus derechos al gobierno, al país. No sé hasta dónde llegaríamos con esto, te digo, la verdad que esto te indigna mucho. Esta es una responsabilidad absoluta de quienes gobiernan la provincia de Tucumán. Ellos permiten que en esta provincia haya una impunidad tan grande que prácticamente se devora a las personas. Acá desaparecen, como desapareció Franco Núñez, como tantas otras personas. Y eso ocurre porque es una zona liberada, liberada para todo tipo de delincuentes, liberada para el narcotráfico. Un estado de indefensión absoluta que tenemos los ciudadanos, mientras los gobernantes, Teclán, Alperov y Rosqué, Mansur, se dedican a insultar al pueblo, a esquilmarlo al pueblo, a hacer ingenierías electorales para seguir aferrados al poder, para seguir esquilmando la vida y los bienes de la población tucumana. Bueno, acá hay una decadencia terrible e institucional. Acá el caso de Paulina es un caso contundente de lo que pasa, donde personas, delincuentes que se han enquistado en los tres poderes del Estado, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, como el caso del exfiscal Carlos Albaca, han permitido que el caso de Paulina siga impune, le han dado protección a los encubridores, protección a los asesinos. Y eso es un crimen de lesa humanidad, porque ha participado directamente el Estado, personas que estaban cumpliendo funciones importantísimas en el Estado, para que el crimen de Paulina siga impune. Nosotros estamos exigiendo que se haya un juicio oral ya en contra de aquellos que están acusados y que las pruebas son contundentes. El que era fiscal de la causa, Carlos Albaca, el que era jefe de policía, Hugo Sánchez, el que era secretario de Seguridad, Eduardo Vilela, el que era subjefe de policía, Nicolás Barrera. Todos son gente que siguen hasta el día de hoy protegidas por Teclán Alperov y Roque Manzú. Hace un mes ya hoy no tenemos ninguna novedad y no, este, es como que, como que estamos, como que estamos solos, el gobierno no nos da una mano, este, este, pero de hoy, hoy la marcha pasiva es como que no le hace nada, pero vamos a empezar a hacer corte de ruta, corte de ruta, este, vamos a empezar a hacer, a hacer ya, donde sea, en Fuente, en Alderete, donde sea, vamos a empezar con los cortes, porque se nos termina la paciencia y yo como más que preocupada, yo no sé si hay búsqueda o no hay, si hay o no la hay, si la están haciendo en Tratíbulo, en lugares donde uno se le podía dar data de que dónde la podían buscar, no tengo, no tengo, yo no tengo ninguna información de nada.